Estamos con la licenciada Elisa Moedano, quien es la tesorera de las Damas Leonas aquí en la ciudad de Álamo, Tebampache, Veracruz, del Club de Leones, precisamente, quienes están llevando a cabo una lotería con causa aquí en las instalaciones de este Club de Servicio Social y sobre todo para recaudar fondos. Licenciada, ¿qué nos puede decir sobre estas tareas que llevan a cabo las Damas Leonas? Antes que nada, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta labor que estamos realizando. Miren, como muchos desconocen, nosotros como Club de Leones, aparte de hacer actividades, también recaudamos fondos para los que menos tienen. En época invernal, para recaudar, para comprar comijas, para mitigar el frío. Hacemos campañas visuales donde donamos los lentes. Entonces, en esta ocasión, decidimos organizar, como cada año, nuestra lotería navideña, donde, valgase la redundancia, damos artículos navideños, aparte de que las personas vienen y se divierten un rato con nosotros, pasan un rato ameno y en familia jugando lotería, pues colaboran con nosotros. En esta ocasión, las Damas Leonas, con la ayuda de los socios varones, pues realizamos esta actividad. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y, sobre todo, la posibilidad de compartir y de dar a conocer ciertas actividades de las que realizamos. Pues es interesante cada una de las acciones que llevan a cabo y, sobre todo, durante todo el año han estado trabajando en pos de recaudar fondos que son de beneficio social, o sea, para las personas de las comunidades como de la cabecera municipal y son gentes, como se señala, sujetos vulnerables, los que menos tienen. ¿Algo más que quiera agregar, licenciada, sobre estas acciones? Bueno, pues más que nada, darles a conocer un poquito la labor que se realiza dentro del Club de Leones, que no solamente hablamos de la cueva, sino simplemente también de, como nosotros, como una asociación altruista, realizamos actividades y nosotros las llevamos, todos esos fondos recaudados, los llevamos en acciones para escuelas. Hace poco repartimos útiles en la Escuela de Educación Especial, así también como a escuelas de colonias marginadas. Entonces, pues para que la gente conozca y, más que nada, de alguna manera nos apoye, dándonos, donando un granito de arena, como quien dice, ¿por qué? Porque ya sabemos que de poquito en poquito, pues, se hace un montoncito, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nos están acompañando y la verdad que se están divirtiendo mucho y, pues, muchísimas gracias y esperamos contar con su valiosa colaboración en próximas actividades. Pues, licenciada, le agradecemos toda la información que da conocer al teleauditorio y, sobre todo, el reconocimiento a la labor que vienen realizando las damas leonas en pro de, pues, generar, recaudar fondos para llevar beneficios sociales a las personas. Le agradecemos su participación, que tenga excelente tarde y a seguir disfrutando de esta lotería navideña con causa. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.